El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, elogió al gobierno mexicano por reducir la migración irregular hacia Estados Unidos en los últimos dos años. Destacó que la colaboración entre ambos países ha dado resultados positivos. Salazar informó que la intención de migrar ha disminuido en un 28% entre los jóvenes y un 14% entre los agricultores. Además, la participación de las mujeres en estos procesos ha aumentado. La declaración en Los Ángeles sobre migración y protección ha sido fundamental para avanzar hacia un sistema migratorio ordenado, seguro y humano, abordando las causas fundamentales de la migración. En diciembre de 2021 se anunció la iniciativa Sembrando Oportunidades para brindar alternativas económicas en el norte de Centroamérica, impulsando el desarrollo agrícola y programas de empoderamiento juvenil en Guatemala, El Salvador y Honduras.